Y esta noche vamos a compartir con este cantante, un talento de la tierra, el ya se ha ganado su sitio, el ya está cantando con los grandes de la música y por eso hoy es el día para presentar directamente a César Aguirre Que me traiga un guarón, cerveza y licor Cuando te perdí, nadie es eterno en el mundo Ay que vacío y que dolor llevo en mi alma, no preciso ni decir que tanto siente y suspira Oye mi amor, me estás haciendo tanto falta ¿Por qué te tiene? ¿Por qué no tiene? Si ya miramos que tu gran corazón anda, vive una vez que no te quiere Ya no me hagas todo ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi vida Así es, compañía Estrañaré, no sé si tú también vas Mi corazón anda, vive una vez que no está por mí Creo que no tiene, si no quiere Alcantar, lleno de fuente Alcantar, lleno de fuente Alcantar, lleno de fuente Que no te lo es, me ha causado tu querida En mi vida Y a mi vida